El presidente municipal y presidente de este consejo, señor ingeniero Eliseo García, señores consejeros, muchas gracias por haberme propuesto y designado gerente general de Comapa de Vallehermoso. Debo decirles a ustedes que pondré el mejor de los esfuerzos para desempeñar el cargo que me han conferido. Todo sea por el bien de Vallehermoso y del Estado de Tamaul. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido hasta esta su casa, Vallehermoso. Bienvenidos ustedes que vienen de fuera, el señor Pablo González. Muchas gracias, muy amados.